Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker Hoy traigo un nuevo torneo, en este caso de villanos de cine Y bueno, un nuevo torneo, en este caso, pues ya he dicho, villanos del cine Variado, o sea, ahora veremos quién gana, ahora veremos quiénes participan Ahora iréis conociendo, pero bueno, estos torneos míos de Instagram En los que la gente va votando y en este caso, pues decidí que Ya hemos hablado de muchas películas, de villanos de otras cosas, de personajes de no sé qué Pero villanos del cine, pues oye, aquí es verdad que a lo mejor hay algunos que son de cómics De películas de superhéroes, otros que son de películas de ciencia ficción Variados, vamos a ver, vamos a verlo ahora y vemos los resultados Bueno, pues como siempre, bueno, como siempre no, que hay muchas veces que no Pero vamos, como suele ser habitual, lo primero, las votaciones Y en este caso, el que más votos se llevó fue Darth Vader, con 8 votos Después Hans Landa, de Malditos Bastardos, con 7 Y luego ya con 4 votos, Ursula y el Joker de Helldeger Con 3 votos, Aníbal, el de los Corderos, Hans Gruber, de La jungla de Cristal, John Doe, el de Seven Y Thanos, del universo de Marvel Con 2 votos tendríamos a Dolores Umbridge, a Scar, a Transbull, a Biff Tannen, a HAL 9000, Goldfinger, Joker de Jack Nicholson Voldemort, Barbossa, Saruman, Hades, Loki, el Temil, Escaran Magna y Sauron Y luego ya muchos con un voto, pues como Bella, Trisle Strange, Cruelar de Vil, Gru, Catwoman, Drácula, Lúthor, Jafar, el presidente Snow, Magneto, Jack Torrance, Mike Myers, etc. Entonces bueno, las tablas quedarían de esta forma, esta sería la primera tabla Todo villanos, aquí no hay mucho más que discutir Eso también, la segunda tabla sería esta Yo creo que también esto lo hice un poco Porque estábamos ahora con el juego de villanos de Disney Y a lo mejor estaba un poquito flipado con eso Y por eso, bueno, y la tercera tabla Y por eso a lo mejor hicimos este concurso En cualquier caso El primer enfrentamiento entre Voldemort y Transbull La película esta de la niña Uf, es que ni me acuerdo como se llama ahora mismo Y bueno, Voldemort, un enfrentamiento Que yo creo que aquí, pues Ella era más un personaje secundario De relleno un poco Voldemort, a lo mejor no es un villano que mole mucho Pero bueno, es un villano que aquí tiene yo creo que más empaque Y ganó con un 71% Pasando así a la siguiente ronda El siguiente enfrentamiento sería entre el Temil De Terminator 2 Y Úrsula, de la sirenita Aquí la verdad es que el Temil es un personaje que me gusta mucho El diseño está muy chulo Úrsula también es una villana de Disney Que está bastante bien Entonces bueno, aquí por poder podría ganar cualquiera Y ganó el Temil con un 59% No fue una victoria de estas súper holgadas Pero pasaba a la siguiente fase Y el siguiente enfrentamiento entre Hans Landa y Darth Vader Los dos más votados del principio Claro, aquí el problema está en que a lo mejor Estos podrían haber llegado los dos a una final Si no se hubiesen enfrentado en el primer enfrentamiento Pero bueno, nada, ya tenemos aquí En principio se llevó más votos Darth Vader Y ganó con un 78% O sea, se llevó un voto más al principio Pero la verdad es que la victoria es muy aplastante Y pienso yo una cosa Si a Hans Landa, que le votó a mucha gente Le ha vencido tan fácilmente ¿Dónde no va a llegar Darth Vader? Pues para empezar, aquí A la siguiente fase Y en esta primera tabla Terminaríamos con un enfrentamiento Entre Scar, del Rey León Y el Joker, de Jack Nicholson Me encantan los dos La verdad es que me gustan muchísimo los dos Así que por poder puede ganar cualquiera Y en menos dos me van a parecer bien Y ganó con un 56% El Joker de Jack Nicholson Que pasaría a la siguiente fase Donde se enfrentaría con un Darth Vader Pues muy complicado El siguiente enfrentamiento sería entre Thanos Del UCM Y HAL 9000 Del rollo este de 2001 Odisea de espacio Una película que no soporto Aquí evidentemente quiero que gane Thanos Y así lo pasó Bueno, con un 67% Pasando a la siguiente fase Donde se enfrentaría al que venciera Entre Barbossa Y Bif Tannen Barbossa de Piratas del Caribe Que bueno, es un villano Que no es tan villano Y Bif Tannen este villano De Regreso al Futuro Que la verdad es que bueno Es más El hecho de ser un personaje De Regreso al Futuro Que el hecho del personaje en sí O sea, yo creo que Bif Tannen No tiene tanto empaque Como el hecho de que es un personaje De Regreso al Futuro En cualquier caso Ganó Barbossa con un 53% Justito, justito Pero pasaba así a la siguiente ronda El siguiente enfrentamiento Sería entre Hades De la película de Hércules de Disney Y Hans Gruber Alan Rickman En Kungle Cristal 1 Un personajazo Un actorazo Un peliculón Pero los dos me gustan mucho Así que puede igualar cualquiera Y los dos me van a parecer bien Como dije antes Y en este caso fue Hans Gruber Con un 51% Muy justito Pero pasaba a la siguiente ronda El siguiente enfrentamiento Entre Goldfinger Un villano que a mí me gusta No me vuelve loco Pero me gusta De James Bond Y Aníbal Un personaje que no he visto Porque no he visto El silencio de los corderos De pequeño siempre me dio como miedo Y ahora pues no me he puesto Yo creo que aquí Aníbal Tiene un poquito más de peso Y de hecho Tiene mucho más peso Por lo que se ve Un 81% más de peso Y pasaba así Aníbal A la siguiente ronda Y con la tercera tabla Tendríamos primero Un enfrentamiento Entre el Joker de Hell Ledger Y el John Doe Este de Kevin Spacey De Seven Aquí el Joker de Hell Ledger Me gusta mucho La verdad es que es lo que más me gusta De la trilogía de Nolan Y bueno El villano de Seven Es un villano muy Pan sin sal O sea tampoco es una cosa Que llame mucho la atención Casi no sale Y no sé Yo creo que aquí Joker tiene más papeletas Para ganar Y así fue Con un 68% Pasando a la siguiente ronda El siguiente enfrentamiento Tendríamos a Scaramagna Otro villano de James Bond Este a lo mejor Es un poco más peculiar Más reconocible Además es el hombre De la pistola de oro Tiene un nombre propio Y el mismo nombre Que da la película Y luego Maléfica La villana de La bella durmiente De Disney Y bueno aquí Yo iría con Scaramagna Porque soy muy fan de James Bond Pero ganó Con un 81% Maléfica Pasando a la siguiente ronda El siguiente enfrentamiento Entre Saruman y Sauron Se enfrentan justo A los dos villanos De Señor de los Anillos Aquí no sé Porque Sauron al final Es una especie de entidad Que es un ojo Y poco más O sea el cuerpo físico Tampoco lo se le ve tanto Saruman está bien Pero no sé No sé Esto está igualado Y tampoco hay ninguno Que me guste más Ganó Sauron Con un 65% Pasando a la siguiente ronda Y me parece que El último ya que tenemos Es el enfrentamiento Entre Loki y Dolores Ambridge Loki Que es un villano Que luego es antihéroe O sea no es tan malo Ayuda a los buenos Pero es un personaje Del UCM Que me gusta muchísimo Y Dolores Ambridge Que la verdad Es que la tía Lo hace muy bien Y es un villano De Harry Potter Que da mucho asco Y lo consigue hacer Muy bien O sea a mí La gente siempre dice Que es un personaje Que es un personaje Que no le gusta Porque da mucho asco Y tal y cual A mí me gusta mucho Porque consigue dar todo ese asco Que es lo que tiene que hacer Y me parece un personaje maravilloso Y una interpretación maravillosa Y me gusta muchísimo ¿Cómo se resolvió? Yo imagino aquí Que Loki tendrá más peso Sobre todo por el UCM Tiene más peso Y así es Con un 73% Venció Loki Pasando así a la siguiente ronda Volvíamos a la primera tabla Y tendríamos un enfrentamiento Entre Voldemort Y el Temil Voldemort yo creo Que no es un villano Tan, tan Querido O sea El de la saga Harry Potter Se recuerda más a los buenos Que a los malos No es una saga En la que los villanos Luzcan mucho Y en cambio Temil Por ejemplo sí Entonces yo creo Que aquí Temil Tiene a lo mejor Un poquito más De posibilidades de ganar Pero no Ganó Voldemort Con un 51% O sea estaba muy igualada La cosa Y pasaba Voldemort A la primera semifinal Se enfrentaría el vencedor Entre Darth Vader Y Jan Nicholson Ya lo comenté Darth Vader Tiene muy buena pinta En este torneo Y así fue Ganó con un 62% Un Joker de Jan Nicholson Que me gusta mucho Pasando Darth Vader A la semifinal El siguiente enfrentamiento Entre Thanos Y Barbosa Pues igual que dije antes Con Loki Digo ahora con Thanos El UCM Ahora está más de moda Lo peta mucho Y este Thanos Además gustó un montón Yo creo que aquí Thanos Tiene más papeletas Para ganar Y así fue Con un 69% Vencía Barbosa Y pasaba la Semifinal de la segunda tabla Donde se enfrentaría El vencedor entre Hans Gruber Y Aníbal Aquí me gusta mucho más Hans Gruber Aníbal es que no lo he visto Pero no sé yo Si va a tener el mismo nivel Que este Aníbal Que luego ha dado lugar A nuevas películas Series de animación Bueno de animación Series de televisión Y demás cosas Aunque ya no sea Anthony Hopkins Y no No pudo Pudo No pudo vencer a Aníbal Que ganaba con un 62% Y pasaba la siguiente ronda A la semifinal En la que se enfrentaría a Thanos En la tercera tabla Tendríamos primero Un enfrentamiento Entre el Joker De Hellager Y Maléfica Aquí es que el Joker De Hellager Me gusta mucho Yo creo que está Aquí a Maléfica Si que le puede ganar Maléfica ganó antes Pero no fue súper holgado Y así fue Ganó Joker Con un 63% Pasando a la semifinal De esta tercera tabla Y enfrentándose a El vencedor Entre Sauron y Loki Aquí lo tengo muy claro Yo creo que Loki Tenemos el tema UCM Tenemos el tema De que Sauron Tampoco es un villano Tan de peso Y así fue Ganó Loki Con un 65% Y pasaba a la semifinal De la tercera tabla Y empezamos con las semis La primera Entre Voldemort y Vader Pues yo esta sí Que ya creo que aquí Voldemort tiene que pearse O sea Ha ido ganando por los pelos Y se enfrenta al más importante Y sí Pierde con un 67% Tenemos a Darth Vader Como primer finalista Thanos contra Aníbal Pues yo creo que aquí Thanos tiene más papeletas Está más de moda Y yo creo que aquí Pues lo lógico es Que gane Thanos A este Aníbal De Anthony Hopkins Y así es Un 59% Un poquito menos holgado Que Vader Pero tenemos a Thanos Como segundo finalista Y el tercero Entre Loki Y el Joker De Hellledger Aquí sí que puede ganar cualquiera O sea Loki está más de moda Pero es que el Joker De Hellledger Está muy bien Gusta mucho Y de hecho ganó Con un 62% Pasando a la final Esta final a 3 Entre Darth Vader Thanos Y el Joker De Hellledger Ya sabéis Las finales a 3 Que no son Porcentajes Como son entre los 3 Pues votos Vale Aquí tendríamos A los 3 Los nombres De los 3 participantes En esta final Y los resultados Ganaría Darth Vader Con un 29 Con 29 votos Más de 10 votos Por encima Del Joker De Hellledger Y bastante lejos De Thanos Del UCM Ya veo que Joker gusta incluso Más que este Thanos Pero es que Darth Vader Es un personaje Que gusta muchísimo Es icono De la franquicia De Star Wars Aquí tenemos Este 29 Y bueno pues Este Darth Vader Es un personajazo Es muy querido Y además Es un personaje Que también se acaba Redimiendo No sé Yo tengo que reconocer Que no me sorprende Porque es Un personaje Que gusta mucho De una franquicia Que está muy de moda De hecho Una de las cosas Que tienen las películas Nuevas de Star Wars Es que Cuando tiran de Darth Vader Saben que mucha gente Le interesa Por el mero hecho De que estén hablando De Darth Vader Entonces bueno Las películas Las series Y todo No puedo decir Nada malo Y me parece Muy lógico De hecho pues Este Darth Vader Que no sé cuánto Se emitirá este vídeo Pero que lo estoy grabando Bastante antes De que se emita La serie de Obi-Wan En la que tendremos Posiblemente a Darth Vader Porque está confirmado Anakin Así que bueno Pues algo muy lógico Y bueno pues La verdad es que No ha sorprendido a nadie O sea Darth Vader Tenía todas las papeletas De ganar Darth Vader ha ganado Y los demás Pues han competido Lo que han podido Los Jokers Ledger y Nicholson Han estado bastante bien Loki y Thanos También lo han hecho Bastante bien Y luego ha habido Personajes por ahí Pues eso Que se han ido pronto Porque es que Competían con otros De mucho peso Sobre todo Es el caso de Hans Landa Que podría haber llegado Perfectamente a la final Si no hubiese Enfrentado a Darth Vader En el primer enfrentamiento En cualquier caso Darth Vader es un personaje Que gusta mucho O sea Es muy icónico De Star Wars Una saga que tiene Mucho éxito Pues es un personaje De los más relevantes De la saga Con lo cual Pues las cosas como son Es muy difícil Que no gane Y nada Hasta aquí este torneo En este caso De villanos De personajes De películas Y como siempre Si os ha gustado el vídeo Un buen like Y suscribíos al canal Y ya estáis Y ya estáis Gracias.